La familia Obama siempre ha estado en el punto de mira de la opinión pública, pero recientes revelaciones han desvelado secretos que ni siquiera los seguidores más entregados vieron venir. Michelle Obama expuso la impactante verdad tras la confesión de su hija. ¿Qué dijeron los niños? ¿Y qué reveló Michelle en respuesta? Abróchate el cinturón, porque esta es una historia que no querrá perderse. La mujer detrás del nombre, Michelle LaVaughn Robinson, nació el 17 de enero de 1964. En Chicago, Illinois, creció en la zona sur de la ciudad, en el seno de una familia muy unida que valoraba la educación, trabajo duro, y la comunidad. Su padre, Fraser Robinson de Thurl, trabajó como operador de bombas para el Departamento de Aguas de Chicago a pesar de luchar contra la esclerosis múltiple. Su madre, Marion Shields Robinson, inicialmente se quedó en casa para criar a Michelle y a su hermano mayor Craig. Más tarde trabajó como secretaria en una empresa de catálogos. La familia Robinson vivía en un pequeño apartamento de una habitación, con Michelle y Craig compartiendo el salón como dormitorio. A pesar de sus modestas circunstancias, los padres de Michelle crearon una cálida, un entorno de apoyo que hacía hincapié en la importancia de la educación y la responsabilidad personal. ¿Qué podría revelar este tipo de mujer? ¿Y qué quería decir con eso? ¿Destruyó nuestra familia? Encima de todo, ¿qué confesaron finalmente sus hijas? Bien, para entender esto, debemos tomar nuestra historia desde el principio y conocer realmente a la mujer detrás del nombre. Desde una edad temprana, Michelle demostró unas capacidades académicas excepcionales. Asistió a la escuela primaria Bryn Mawr, posteriormente he bauchizado como Academia Elemental de Matemáticas y Ciencias Boucher, donde la colocaron en clases para superdotados. Su destreza intelectual y su empuje eran evidentes, ya que se saltó el segundo grado. La trayectoria académica de Michelle continuó en Whitney M, Young Magnet High School, una escuela de matrícula selectiva conocida por su riguroso plan de estudios. Allí, destacó en sus estudios y participó en diversas actividades extraescolares, incluida la Sociedad Nacional de Honor. Durante su estancia en Whitney Young, conoció a un alumnado muy diverso y cursos muy exigentes, perfeccionando aún más sus conocimientos académicos y ampliando sus perspectivas. Tras graduarse en 1981 como salutatorian de su promoción de bachillerato, Michelle siguió los pasos de su hermano Craig y se matriculó en la Universidad de Princeton. Esta transición marcó un cambio significativo en su vida, ya que se trasladó del entorno familiar del South Side de Chicago al campus de la Ivy League en Nueva Jersey. Sin embargo, su resistencia y determinación le ayudó a superar estos retos. Michelle se licenció en Sociología con especialización en estudios afroamericanos y su deseo de comprender y abordar las desigualdades. Durante su estancia en Princeton, se involucró con el Centro del Tercer Mundo, ahora llamado Carl A. Centro de Campo, un grupo académico y cultural que apoyaba a los estudiantes pertenecientes a minorías. Incluso, su tesis de licenciatura exploró las experiencias y actitudes de los negros, antiguos alumnos de Princeton. Este trabajo prefiguró su futuro interés por el compromiso comunitario y la justicia social. Tras graduarse en Princeton en 1985, Michelle se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard. Allí, siguió destacando académicamente al tiempo que participaba en actividades que reflejaban su compromiso con el servicio público. Trabajó en la Oficina de Asistencia Jurídica de Harvard, proporcionar asistencia jurídica a clientes con bajos ingresos. La estancia de Michelle en Harvard afinó aún más su capacidad analítica y profundizó su comprensión de cómo el derecho puede utilizarse como herramienta para el cambio social. Se licenció en Derecho en Harvard en 1988, obteniendo el título de Juris Doctor. Al terminar sus estudios, Michelle regresó a Chicago para iniciar su carrera profesional. Se incorporó al prestigioso bufete de abogados Sidley & Austin como asociado, especializado en marketing y derecho de la propiedad intelectual. Fue en esta empresa donde acabaría conociendo a Barack Obama en 1989. Pero antes de ese encuentro crucial, Michelle ya estaba labrándose su propio camino. En Sidley & Austin, Michelle se distinguió rápidamente como una abogada capaz y trabajadora. Sin embargo, pronto empezó a preguntarse si el derecho de sociedades era realmente su vocación. Sentía un deseo creciente para influir más directamente en su comunidad y abordar los problemas sociales de los que se había ido concienciando durante su formación. Este conflicto interno llevó a Michelle a hacer un audaz cambio de carrera en 1991. Dejó su puesto bien remunerado en Sidley & Austin para dedicarse al servicio público. Asumió el cargo de ayudante del alcalde de Chicago, Richard M. Daley, donde trabajó para atender puentes entre el ayuntamiento y las organizaciones comunitarias. Tras su paso por la alcaldía, el compromiso de Michelle con el servicio público se profundizó. En 1993, se convirtió en la directora ejecutiva fundadora de la sección de Chicago de Public Allies, una organización sin ánimo de lucro que ofrece formación en liderazgo a jóvenes interesados en carreras en el sector público. Este papel permitió a Michelle orientar e inspirar a la próxima generación de líderes comunitarios, en estrecha consonancia con sus valores y su pasión por empoderar a los demás. A lo largo de su vida y su carrera, Michelle demostró una inteligencia excepcional, resiliencia y un firme compromiso con la justicia social. Sus experiencias al crecer en el South Side de Chicago, en instituciones educativas de élite y en la transición del derecho de empresa al servicio público, formó su visión del mundo y la preparó para el influyente papel que más tarde desempeñaría en la escena nacional. Así que ya ves, antes de conocer a su futuro marido, Michelle ya se había consolidado como una profesional consumada con un profundo compromiso de servicio a la comunidad. Su paso de la clase trabajadora a la Ivy League y sus posteriores elecciones profesionales reflejan su inteligencia, determinación y deseo de influir positivamente en la sociedad. Por eso, su revelación es aún más chocante en First Things First. Veamos cómo evolucionó su relación con el futuro presidente a lo largo de los años. ¿Por qué? Bien, porque necesitamos saber cómo fue todo para ver el panorama completo. La historia de amor. Michelle Robinson y Barack Obama se conocieron en 1989 en el bufete de abogados de Chicago, Sidley and Austin. Michelle, asociado de 25 años que llevaba dos trabajando en el bufete, fue asignado como mentor de Barack en mil en... A... Asociado de verano de 27 años de la Facultad de Derecho de Harvard. Inicialmente, Michelle era escéptica respecto a Barack. Barack, tras haber oído hablar de sus antecedentes poco convencionales y del revuelo que se ha armado en torno a él en la empresa. Pero de cualquier manera, su relación profesional evolucionó rápidamente hacia la amistad. Barack se sintió inmediatamente atraído por la inteligencia de Michelle, confianza y sentido de propósito. Michelle, sin embargo, se mostró inicialmente reacia a considerar una relación romántica con Barack, en parte debido a su conexión profesional y a la concentración de ella en su carrera. A pesar de las dudas iniciales de Michelle, Barack persistió en su empeño. La invitó a salir varias veces, pero ella se negó, manteniendo que sería inapropiado dada su situación laboral. Sin embargo, el encanto de Barack, intelecto y los valores compartidos acabaron por convencerla. Su primera cita tuvo lugar en el verano de 1936. En el verano de 1989, con un viaje al Instituto de Arte de Chicago, un largo paseo y una proyección de Spike Lee, haz lo correcto, romántico, ¿verdad? Esta primera cita dejó una impresión duradera en ambos. Descubrieron que compartían la pasión por el servicio a la comunidad, justicia social y el discurso intelectual. Sus conversaciones abarcan desde temas políticos y sociales hasta sus aspiraciones personales y antecedentes familiares. La conexión que sintieron fue inmediata y profunda. A medida que su relación se profundizaba, Barack y Michelle afrontaron los retos de equilibrar su creciente vínculo personal con su vida profesional. Barack regresó a Harvard para licenciarse en Derecho, mientras que Michelle continuó su trabajo en Sidney en Austin. Silencio. Mantuvieron una relación a distancia con frecuentes llamadas telefónicas y visitas siempre que era posible. Durante este periodo, tanto Barack como Michelle se encontraban en momentos cruciales de sus carreras, del derecho de sociedades al servicio público, mientras Barack exploraba sus ambiciones políticas. Su relación se convirtió en una fuente de apoyo mutuo e inspiración cuando cada uno de ellos contemplaba cambios vitales significativos. En 1991, la tragedia golpeó a la familia Obama cuando el padre de Barack murió en un accidente de coche en Kenia. Esta pérdida afectó profundamente a Barack y les acercó a él y a Michelle mientras ella le apoyaba en su dolor. También impulsó a Barack a reflexionar más profundamente sobre su identidad y su propósito, temas que más tarde influirían en su carrera política. Ese mismo año, Michelle tomó la decisión de dejar Sidney y Austin para dedicarse al servicio público. Ocupó un puesto como ayudante del alcalde de Chicago, Richard M. Daley, una decisión que se ajustaba más a sus valores y a su deseo de influir directamente en su comunidad. Barack apoyó plenamente esta decisión, reconociendo la pasión de Michelle por el servicio público. Después de que Barack se graduara en la Facultad de Derecho de Harvard en 1991, regresó a Chicago. Ocupó un puesto como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y trabajó en su primer libro, Sueños de mi Padre. Durante este tiempo, su relación siguió fortaleciéndose, con Barack y Michelle compartiendo sus sueños, miedos y ambiciones entre sí. En 1992, Barack y Michelle se comprometen. La proposición tuvo lugar durante una cena de celebración, aparentemente para que Barack aprobara el examen de abogacía. Cuando el camarero trajo el postre, el anillo se presentó en el plato, cogiendo a Michelle por sorpresa. Más tarde contó que en ese momento sintió una mezcla de conmoción y alegría. La pareja se casó el 3 de octubre de 1992, en la Iglesia Unida de la Trinidad de Chicago. Su boda fue una alegre celebración de su amor y de su compromiso mutuo con su comunidad. La ceremonia reflejó sus valores y se centró en la familia, amigos y su patrimonio cultural común. Después de su matrimonio, Barack y Michelle se instalan en Chicago. Ambos siguieron una carrera profesional acorde con sus valores de servicio público y compromiso con la comunidad. Michelle asumió el cargo de directora ejecutiva fundadora de Public Alice Chicago, un programa de desarrollo de liderazgo para jóvenes adultos. Barack siguió enseñando en la Universidad de Chicago, practicó la Ley de Derechos Civiles y empezó a explorar oportunidades en la política. En 1998, su familia creció con el nacimiento de su primera hija, Malia Ann. Tres años después, en 2001, dieron la bienvenida a su segunda hija, Natasha, alias Sasha. La paternidad trajo nuevas alegrías y desafíos a su relación. Trabajaron para compaginar sus exigentes carreras con sus responsabilidades como padres, a menudo contando con el apoyo de la madre de Michelle, Marion Robinson. La carrera política de Barack empezó a despegar a finales de los años 90. En 1996, fue elegido senador por el estado de Illinois, que representa la decimotercer distrito. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, ya que la familia tuvo que adaptarse a las exigencias de la vida política. Michelle apoyó las ambiciones de Barack, pero también francos sobre los retos que planteaba, posado para su vida familiar. Mientras la estrella política de Barack subía, Michelle se encontró a menudo en el papel de presentadora, proporcionando estabilidad a su familia y recordando a Barack sus raíces y valores. Era su consejera de mayor confianza, ofreciéndole información honesta y ayudándole a mantener los pies en la tierra durante el torbellino de la política. En 2004, Barack se presentó a las elecciones de EEU, Senado. Su discurso en la Convención Nacional Demócrata de ese año le catapultó a la escena nacional. Michelle desempeñó un papel crucial en su campaña, equilibrar el apoyo a su marido con sus propias responsabilidades profesionales y familiares. Pero sorprendentemente, lo consiguió todo. La victoria de Barack en las elecciones al Senado marcó un hito importante en su trayectoria. El creciente escrutinio público que acompañó a Barack supuso nuevos retos para la pareja. Trabajaron para proteger a sus hijas de la excesiva atención de los medios de comunicación, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con el servicio público. Michelle, en particular, tuvo que superar la transición de ciudadano privado a personaje público. Durante todo el tiempo que Barack estuvo en EEU, Senado y su posterior campaña presidencial, Michelle seguía siendo su confidente más cercana y más firme partidario. También era su crítica más feroz cuando era necesario, ayudándole a mantener los pies en la tierra y a ser fiel a sus valores comunes. La campaña presidencial de 2008 puso a prueba su relación en muchos sentidos. El horario agotador, intenso escrutinio público y lo mucho que está en juego ejercen una enorme presión sobre Barack y Michelle. Sin embargo, su asociación demostró ser resistente. Se apoyaron mutuamente a través de los retos. Con Michelle desempeñando un papel clave a la hora de conectar con los votantes y articular la visión de Barack para el país. Su relación antes de entrar en la Casa Blanca se caracterizaba por el respeto mutuo, valores compartidos y un profundo compromiso mutuo y familiar. Se enfrentaron juntos a los retos, desde los primeros días de su noviazgo hasta las presiones de la política nacional, encontrando siempre la fuerza en su asociación. Mientras se preparaban para entrar en la Casa Blanca en enero de 2009, Barack y Michelle Obama ya habían demostrado la solidez de su relación. Su viaje de jóvenes profesionales en Chicago a primera pareja de Estados Unidos estuvo marcado por el crecimiento personal, sacrificio compartido y el respeto mutuo y un apoyo inquebrantable mutuo. Pero, ¿podría todo esto tambalearse después de que las confesiones de su hija hagan que Michelle exponga una impactante verdad detrás de su relación? Lo que hizo que Michelle dijera, ¿Destruyó nuestra familia? Nuestro último paso hacia la respuesta reside en su estancia en la Casa Blanca. Su tiempo en la Casa Blanca. La estancia de Barack y Michelle Obama en la Casa Blanca de 2009 a 2017 estuvo marcada tanto por logros significativos como por retos singulares. Su mandato como presidente y primera dama de Estados Unidos transformó sus vidas y tuvo un profundo impacto en la nación. Al entrar en la Casa Blanca, los Obamas se enfrentaron al reto inmediato de adaptarse a la vida bajo constante escrutinio. Trabajaron para crear una sensación de normalidad para sus hijas, Malia y Sasha, que tenían 17 años respectivamente cuando se mudaron a la Casa Blanca. La madre de Michelle, Marianne Robinson, también se mudó para ayudar a proporcionar estabilidad a las niñas. Como primera dama, Michelle Obama se convirtió rápidamente en una poderosa defensora de varias iniciativas clave. Su programa estrella, A Movers, lanzado en 2010 tenía como objetivo reducir la obesidad infantil mediante el fomento de una alimentación sana y la actividad física. Esta campaña incluía asociaciones con centros escolares, fabricantes de alimentos y organizaciones comunitarias para mejorar la salud infantil en todo el país. Michelle también se centró en apoyar a las familias de militares a través de la iniciativa Joining Forces, que lanzó con el doctor Jill Biden en 2011. El objetivo de este programa era poner en contacto a los miembros del servicio, veteranos y sus familias con empleo, recursos de educación y bienestar. La educación era una gran prioridad para la primera dama. Su iniciativa Reach Higher animó a los jóvenes a cursar estudios superiores, ya sea a través de programas de formación profesional, colegios comunitarios o universidades de cuatro años. También puso en marcha el programa Let Girls Learn en 2015, una iniciativa mundial para ayudar a las adolescentes de todo el mundo a acceder a la educación. A lo largo de su estancia en la Casa Blanca, Barack y Michelle se esforzaron por compaginar sus obligaciones oficiales con su papel de padres. Hicieron un esfuerzo consciente por asistir a los actos escolares y deportivos de sus hijas siempre que les fue posible y confesaron que habían establecido normas para mantener las cenas familiares y otras rutinas. Los Obama utilizaron su plataforma para promover la diversidad cultural e inclusividad. Organizaron numerosos actos, celebración de diversas tradiciones culturales y expresiones artísticas en la Casa Blanca. Michelle, en particular, era conocida por sus esfuerzos para hacer la Casa Blanca más accesible al público. Como presidente, Barack se enfrentó a numerosos retos, incluida la recuperación económica en curso de la crisis financiera de 2008, dos guerras y la creciente polarización política. A lo largo de estos retos, Michelle siguió siendo su asesora y partidaria más cercana. A menudo se la describía como la roca de Barack, proporcionando apoyo emocional y una influencia enraizadora en medio de las presiones de la presidencia. La relación de los Obama siguió siendo fuente de fascinación y admiración pública. Su visible afecto mutuo y su sólida asociación resonó en muchos estadounidenses. A menudo se les veía cogidos de la mano en actos públicos o intercambiando miradas cariñosas, que los humanizaba y los hacía cercanos a muchos. Sin embargo, la vida en la Casa Blanca no estuvo exenta de dificultades para la pareja. El intenso escrutinio y las constantes exigencias de la presidencia pasaron factura. En sus memorias, Michelle expuso más tarde que buscaron asesoramiento matrimonial durante su estancia en la Casa Blanca para ayudarles a superar las tensiones de su singular situación. Pero la verdad es que había más de lo que parece. Los Obama también fueron objeto de intensas críticas y, en ocasiones, de ataques por motivos raciales. Como la primera familia afroamericana en la Casa Blanca, se enfrentaban a presiones y expectativas únicas. Manejaron estos retos con una gracia y dignidad asombrosas. A menudo optan por responder a la negatividad centrándose en su mensaje de esperanza y unidad. A pesar de los retos, los Obama también vivieron muchos momentos felices durante su estancia en la Casa Blanca. Celebraron cumpleaños importantes. Su vigésimo aniversario de boda y las graduaciones de sus hijas. Organizaban cenas de estado, dio la bienvenida a los líderes mundiales y participó en actos culturales que mostraron lo mejor del talento y la diversidad estadounidenses. Las elecciones de moda de Michelle durante su etapa como primera dama siguen siendo un misterio. También ha sido objeto de gran atención. Se dio a conocer por sus elegantes y a menudo asequibles elecciones de moda, mezclando diseñadores de alta gama con marcas más accesibles. Su estilo influyó en las tendencias de la moda e impulsó el perfil de muchos diseñadores estadounidenses. A medida que su tiempo en la Casa Blanca llegaba a su fin, los Obama se centraron en garantizar una transición fluida para la administración entrante. También empezaron a contemplar sus vidas y legados posteriores a la presidencia. En su discurso de despedida, el presidente Barack rindió homenaje a Michelle, llamándola su mejor amiga y agradeciéndole su papel de madre en jefe. Los Obama abandonaron la Casa Blanca en enero de 2017 con altos índices de aprobación y una base sólida para su labor posterior a la presidencia. Su estancia en la Casa Blanca había reforzado su relación y su compromiso al servicio público. En los años transcurridos desde que dejó el cargo, Barack y Michelle Obama han seguido activos en la vida pública. Han escrito memorias superventas. Lanzaron su productora Higher Ground. Y continuaron su labor de defensa a través de la Fundación Obama. Sus ocho años en la Casa Blanca fueron transformadores, no solo para ellos personalmente, sino para la nación en su conjunto. Se enfrentaron a retos sin precedentes, con resistencia y gracia, dejando un impacto duradero en la política y la cultura estadounidenses. Pero algo se ha estado cosiendo detrás de la fachada dorada, y ya no hay forma de ocultarlo. La verdad es que su matrimonio está lejos de ser perfecto. Detrás del cuento de hadas. Recientemente, Michelle Obama expuso la impactante verdad después de que sus hijas confesaran que ya son mayores y comprenden el dolor de su madre. Deben admirar a esta mujer. ¿Por qué? Porque resulta que Barack no es tan simpático como parece. De hecho, como hemos mencionado, Michelle dijo que arruinó a su familia. Barack y Michelle Obama son considerados una de las parejas presidenciales más queridas de Estados Unidos. Barack hizo historia como primer presidente negro de Estados Unidos, rompiendo barreras e inspirando a innumerables personas. Junto a Michelle, mostraron una poderosa representación del amor en la familia negros, convirtiendo la Casa Blanca en un símbolo de esperanza y progreso. A pesar de su imagen de pareja perfecta, el matrimonio Obama se ha enfrentado a muchos retos. A lo largo de los años, han surgido acusaciones de infidelidad y problemas conyugales. La propia Michelle admitió en una entrevista con él que la pareja acudió a terapia para resolver algunos de sus problemas. Pero la verdad es que el problema es anterior a su matrimonio. Una prueba importante proviene del libro de David Garrow, Estrella Emergente, La Formación de Barack Obama. Esta biografía profundiza en los primeros años de Barack y sus relaciones antes de conocer a Michelle. Según David, Barack mantuvo una relación seria con Sheila Miyoshi Yaga a mediados de los 80. Sheila, ahora profesor universitario, compartieron que su relación era lo suficientemente intensa como para vivir juntos. Barack incluso le propuso matrimonio dos veces, pero ella lo rechazó las dos veces, diciendo que era demasiado joven y que su familia no creía que debiera casarse todavía. Pero adivina cuál es la noticia de última hora. Michelle confesó que Barack no le fue del todo fiel durante los primeros días de su relación. Esto llegó rápidamente a sus hijas. ¿Quién? Por supuesto, buscaba respuestas. Y ahora todos lo tenemos. En 1987, Sheila y Barack pusieron fin a su relación cuando él se centró en sus ambiciones políticas y ella se trasladó a Corea del Sur. Mientras que en 1988, Barack con Michelle empezaron a salir en 1989, con Michelle actuando como su mentora en un bufete de abogados. Pero adivina qué. Había más en la historia de lo que estaba dispuesto a admitir ante sus hijos. Sheila regresó a Estados Unidos para trabajar en Harvard en 1990, reavivando su antiguo romance. Barack le escribía cartas, expresando sus sentimientos persistentes y su pesar por su relación fallida, aunque ahora estaba con Michelle. ¿Y adivina qué? Sheila admitió que sus interacciones continuaron esporádicamente hasta 1991, cuando siguió adelante con una nueva relación. Parece que Barack era un hombre atrapado entre amores pasados y presentes. ¿Cree ahora que algunas de las historias de engaño vinculadas a Barack podrían ser ciertas? Háganoslo saber en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.